Toca ver como hacer el Brutality enterrado vivo de Ramo Los requisitos de este Brutality es mantener presionado atrás durante el golpe final Y el golpe final debe de venir un lanzamiento hacia atrás El lanzamiento que necesitamos es este Y para hacerlo simplemente presionamos el botón de lanzamiento Y presionamos hacia atrás para que salga Recuerden que el lanzamiento hacia atrás nos cambia del lado de pantalla Y como estoy del lado izquierdo de la pantalla Tengo que presionar la flecha izquierda para hacer el lanzamiento Que se vería así Pero como me cambia del lado para hacer el Brutality Tengo que dejar presionado la flecha derecha Porque me cambió al lado derecho de la pantalla Entonces ahora atrás de nosotros sería con la flecha derecha Se pueden suscribir aquí abajo para más videos y más shorts